Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo capítulo de Café TR. Hoy día en un formato especial, ya 100% de elecciones, como ha estado este último tiempo, pero con encuesta en mano de esta jornada de viernes. Vamos a analizar los resultados que ya fueron presentados el día anterior por parte del Instituto de Políticas Públicas de la UCN. Y para hacerlo, vamos a conversar directamente con el director del IPP, Cristian Rodríguez. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Jorge. Gracias por haberme invitado a tu programa. Así que listo para contarle a todos los auditores, a los lectores del timeline, los resultados del barómetro. Porque acá lo interesante es que, claro, como los resultados ya son públicos, vamos a tratar de darle respuesta a algunos resultados. En una región, además, no sé si coincides conmigo, es como... Es sorpresiva la palabra. ¿Por qué resultados acá que generalmente no tienden a seguir la tendencia nacional? ¿Te acuerdas cuando ganó Omeo? ¿Cuándo ganó Parisi? Yo creo que es importante... Un dato, ¿eh? Sí, dale. El barómetro va a cumplir el próximo año, 10 años. Ah, mira. Ya vamos en la quinceava versión del barómetro. Bueno, yo creo que primero que nada que las encuestas de opinión pública, para entenderlas bien y para que los que nos están mirando, ¿no es cierto?, y tus lectores entiendan, las encuestas no son una profecía. Claro. ¿Ya? No son una profecía sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Eso sería engañoso. Claro. Son más bien una foto que va entre el 20 de agosto y el 11 de septiembre. Sobre ciertos hechos que están ocurriendo de interés público en la región de Antofagasta. Uno de ellos, en este caso, seguridad pública. El segundo sobre, ¿no es cierto?, temas electorales, ¿no es cierto?, que vamos a estar prontos a vivir. Pero es una foto de ese momento. No está diciendo, por eso recalco, subrayo, de que eso es lo que vaya a ocurrir. Lo estamos haciendo profecía. Oye, Cristian, en general, ¿hasta cuándo están prohibidas las encuestas, su publicación ante la elección? Bueno, a partir del... Y por eso en este momento quedamos a conocer los resultados y todo eso. Tú sabes que hay una ley que impone una veda sobre comentar encuestas, ¿no es cierto?, resultados electorales. Y eso es a partir del 12 de octubre. 12 de octubre. 13 días antes de las elecciones. ¿Y en general, entre los encuestadores, ¿están de acuerdo con la cuestión o no? No, para nada, para nada, porque al final igual hay un sector que siempre tiene acceso a las encuestas hasta último momento. Mejor que sean abiertas las encuestas, ¿no es cierto?, y que se debata sobre ello. Sí. Yo me acuerdo que los chicos de la cosa nuestra le cambian el nombre, como que no hacen encuestas, sino que es una algo, y la cuestión es que igual se termina difundiendo con otro nombre, como detalle. A ver, vamos con el ítem preferencias electorales. Dentro de lo que es... Bueno, vamos por parte. Mira. Un segundo. Yo lo tengo acá. En las elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre del próximo año, ¿por quién votaría usted? Esta tiene la particularidad que son menciones espontáneas. O sea, yo podía mencionar el que se me ocurría en mi cabeza que quería ser fuera presidente. No sabe 44%, y de ahí ya con los que están candidatos con nombre, es José Antonio Kass con 14%, y Michelle Bachelet con 9%. Pero esa misma pregunta la hicieron después, ya con una lista cerrada. Es decir, ya, usted puede elegir de estos candidatos. Y de los 10 candidatos, y acá que profundicemos un poco más, José Antonio Kass con un 18%, y Michelle Bachelet con 17%, seguido por Evelyn Matei con un 12%. ¿Cómo se puede entender un poco este resultado? Ahora, yo creo que hay que darle contexto un poco a esa pregunta. Primero, el que mire es que hay, en la primera, en que hay un 44% que no sabe o no responde a esta fecha. Por lo tanto, hay un gran porcentaje del electorado, ¿no es cierto?, que no tiene una opinión con respecto a un hecho que va a ocurrir en más de un año, más adelante, que son las elecciones presidenciales. Ahora, el hallazgo, teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje del electorado, la mitad de la población, que es indiferente todavía a las elecciones presidenciales, que hay algo que cambia con respecto a los resultados que dan las encuestas nacionales. ¿Ya? ¿Ya? Es que cambia el orden. ¿Ya? Sí. Entonces, en el norte, o en Antofagasta, viene primero José Antonio Kass, Michelle Bachelet, Evelyn Matei. Sí. ¿Ya? Siendo que, a nivel nacional, CADEM, Criteria Research, es Matei, Bachelet, Kass. Sí. Ese es el orden. Bueno, aquí cambia, ¿no es cierto?, tanto en las dos preguntas, si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, encabeza José Antonio Kass. Sí. Y en segundo lugar, Bachelet. Sí. Y por mucho menos ventaja que lo que aparece en las encuestas nacionales. Sí. Habría que debatirlo. A ver, tenemos además, y acá ya nos metimos en elecciones regionales, siguiente pregunta, en la elección de gobernador que se realizará el domingo 27 de octubre, ya está, la tenemos acá a la vuelta de la esquina, solo un 10% dice que votaría para que continúe el actual gobernador de la región, en este caso Ricardo Díaz, y un 30,7% para cambiarlo, mientras que un 47,7% no ha decidido todavía por quién votar para gobernador de la región. Acá nosotros de repente siempre conversamos que el cargo siempre desgasta. Yo creo que tú tienes mucha razón. Yo creo que, en general, ser gobierno conlleva un desgaste muy alto en que muchas de las personas sienten que sus expectativas, ¿no es cierto?, y sus demandas se ven frustradas con respecto a los que están gobernando. Y si uno se pone en los pantalones de quienes están gobernando, gobernar cuesta, gobernar es difícil, gobernar implica mucha negociación, mucho, no es tan fácil gobernar. Entonces, más bien ser gobierno y ser candidato ya es un costo. Ya no es lo mismo no ser gobierno, no tener responsabilidades, no tener historia en ese cargo. Yo creo que es más complejo para quien es incumbente que para quien, dijéramos, está siendo candidato por primera vez o qué sé yo, y que no tiene nada que alguien le pudiera cobrar con respecto al ejercicio de ese cargo. Yo creo que es más complejo. Lo mismo tanto para gobernadores como para alcaldes o como para cualquier otro cargo. La gente siempre va a preferir probar con una alternativa nueva. Ahora, hay que entender también que estamos en momentos absolutamente líquidos, ya en que las personas están cambiando de opinión constantemente. Ya no hay un compromiso con la política o con ciertos liderazgos que se mantenga durante largo tiempo. Ahora, lo raro es que yo creo que nunca quedó claro bien la independencia de un gobierno regional. Ya desde los parlamentarios que idearon qué nombre le iban a colocar la cuestión, es muy difícil que tú hables de un gobierno regional y tu primera reacción no sea entenderlo como un brazo del gobierno central y la intendencia pasa a ser delegación presidencial. Entonces, yo no sé, no está medido, pero ¿hasta qué punto uno asocia o la gente asocia que el gobierno regional es un brazo del gobierno, lo que antiguamente era una intendencia? No sé si está perfectamente claro para la gente que es un gobierno regional. Yo creo que es interesante en este debate sobre los gobiernos regionales en estas elecciones preguntar a los candidatos si entienden bien qué es lo que van a gobernar. Yo creo que tener la concepción de que esto es lo mismo que tomar una intendencia el gobierno regional está profundamente equivocado. Porque lo que se van a encontrar ¿no es cierto? Con gobiernos con una estructura que es la mitad de lo que era una intendencia y que tiene muchos menos competencias políticas administrativas que lo que tenía una intendencia. Que es te van a dar la mitad porque la otra mitad se la dieron a la delegación. Fue una muy mala ley esto fue una reforma de la presidenta en el 2018 el avance fue la elección directa de los gobernadores pero fue una muy mala ley en términos de gobiernos ya regionales porque son gobiernos con la mitad de las competencias que tenía una intendencia por ejemplo una fundamental los gobernadores no son ahora quienes dirigen las seremías por ejemplo ya por lo tanto los brazos políticos de un gobernador se cortaron no tiene brazos políticos para gobernar la región el gobernador no tiene tuición sobre el seremio de vivienda o sobre el seremio de obras públicas o sobre salud etcétera que son fundamentales para el gobierno de una región entonces son gobiernos pequeños ya con pocas facultades lo que tienen sí son recursos y las delegaciones que tienen el brazo político sí pero no tienen recursos entonces si tú te das cuenta al final lo que hubo fue una ley de gobiernos regionales a la medida del centralismo bueno había un un ex intendente derecha que una vez me decía mira en la seremia hay dos hay un punto de inflexión al principio cuando creen que su pega depende del intendente y el segundo cuando se dan cuenta que no depende del intendente es su permanencia en el cargo es un punto de inflexión que depende de un montón de factores que el intendente realmente no saca a seremia o en esa época digamos hay una decisión ministerial de partidos como un poco más complejo digamos acá en esta encuesta si bien hay una se mete a gobernador regional hay una pregunta que sigue para que hacemos el tema dice ¿podría decirme si usted conoce o no conoce a los siguientes candidatos a gobernador por la región de Antofagasta? Marcelo Hernández figura con una tasa de conocimiento del 59% Ricardo Díaz del 39% y Carlos Cantero también del 39% ¿qué tan importante es un techo es un plus es un armador de filo? yo creo que hay que mirarlo matizadamente ese recurso el conocimiento es un recurso que te conozcan yo creo que eso es muy importante nadie vota por alguien que no conoce exactamente aparte es una base y es un recurso político electoral que te conozcan pero tiene también como tiene esa potencialidad de que las personas si te conocen a ver tenemos que entender una cosa también Jorge que tú lo conoces y lo has debatido mucho las personas en general ¿cuántos cuánto es el padrón electoral de Antofagasta? 489.000 personas que van a tener que ir a votar por voto obligatorio ¿no es cierto? sí de ese porcentaje yo diría el 80% va a tomar la decisión de votar ¿cuándo? días antes días antes o tal vez yendo a votar va a tomar la decisión por lo tanto este escenario partamos de ahí va a cambiar pero el hecho que te conozca la gente ya te genera un recurso que probablemente esas personas que saben muy poco están muy poco informadas el ciudadano de a pie no está ni ahí con la política ya y con los personajes que están en torno a la política y por lo tanto va a tomar su decisión en función de lo que conoce por lo tanto ahí es un recurso importante pero por otra parte también habla de que ya tú estás llegando tiene que ver con tu techo con tu piso y con tu techo ya y por lo tanto es difícil crecer más cuando tu conocimiento también es muy alto ahora el conocimiento el contra que cuando conversaba gente en campaña es que es caro el darte a conocer debe ser el ítem más caro de una campaña porque implica que tienes que ya no solamente redes sociales que radio que televisión que buscar espacio o sea el primero es decir oye yo existo yo soy candidato yo soy candidato y eso es caro claro claro y que probablemente implica no implica una estrategia implica inversión implica medios implica redes sociales hoy día yo diría que el conocimiento básicamente se hace a través de redes sociales o sea como te conocen los jóvenes por ejemplo que no leen la prensa tradicional ya que no ven televisión que nos informan a través de los medios tradicionales o sea como te ven los jóvenes los jóvenes te van a ver a través de redes sociales ahí te van a conocer por lo tanto implica no es cierto que hubo alguien que diseñó una estrategia que tiene un gran componente de redes sociales no es cierto para poder llegar ya vamos a ver otro ejemplo que tienen gran capacidad en esta región no es cierto del uso de las redes sociales conocimiento y campaña porque tuve ese un punto y yo siempre he conversado con gente candidata y le digo mira la ventaja de las redes sociales tiene un matiz también es decir oye lo puedes hacer con un teléfono lo cual en costo te abarata todo y los teléfonos el día graban muy bien entonces ¿qué es lo que te dice? ya pues ahí está el teléfono ¿qué vas a hacer con ese? ¿qué contenido vas a generar? ¿cómo vas a conectar? es decir el equipo para hacer la campaña es el punto es lo más fácil es un teléfono pero ¿cómo vas a conectar a través de ese teléfono redes sociales etcétera? eso es lo complejo y ahí donde yo he visto realmente candidato acá es que saben que hay que estar pero no saben cómo estar no hay un como decimos los medios no hay un relato que tú dices mira sabes que esta persona ya vamos a entrar en otros casos donde ya es más claro el relato ¿dónde está el relato? ¿qué haces con ese celular? ¿qué haces con esa cámara? en el sentido que ha costado son pocas campañas me acuerdo que el de Copiapó ¿te acuerdas del alcalde de Copiapó de ahora? Chicardini que grabó un tren al futuro y que él estaba construyó un personaje de redes sociales que se hizo muy viral y la gente empatizó porque conoció al viejo bueno que había sido alcaldeante digamos alcalde del político pero le simpatizó pero hay una yo siento que hay una una precariedad ¿en qué contenido vas a hacer con eso? pero lo que me estás hablando o sea hay hay unas tecnologías de gran capacidad y potencia para llegar a los electorados pero también lo que me estás relatando habla de los grandes del gran la gran debilidad en que se encuentra hoy día todo lo que tiene que ver con la participación en democracia la política frente a la gente ¿ya? entonces hoy día alguien puede inventar un personaje y salir electo porque eso engancha con las personas porque probablemente el tener un programa político sea más complejo de explicar para 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 un candidato y que el electorado también enganche y lo entienda ¿ya? es más fácil conectar si ese candidato me presenta ¿no es cierto? un personaje que a mí me cae simpático que me hace reír claro y yo probablemente voy a votar por él pero la verdad que estoy pensando bien poco en si voy a poder va a mejorar mi calidad de vida va a haber mejor infraestructura o lo que me rodea va a mejorar ¿ya? entonces eso yo creo que también ahí hay hay un drama hay una tensión porque en el fondo lo que tenemos hoy día es un sistema democrático muy débil con una política muy precaria donde es más importante ¿no es cierto? los personajes que se inventan en la política más que el proyecto o las ideas que se ofrecen además tenemos factores de la ¿cómo era el término? infoxización ah no gordo que finalmente el cuánto contenido tú consumes al día es una burrada de contenido o sea tú no consumes solo un contenido tú en el día si tú estás en TikTok tú vas a ver el candidato lucha con que permanecer en el inconsciente colectivo la persona que consumió ese día 400 videos el otro día va a consumir 400 videos más o sea el desafío de qué es lo que tú vas a presentar el contenido que tú vas a generar ahí es donde tú ves un poco la diferencia ahora nosotros hablábamos recién de estábamos en la elección de gobernador vamos a ir a la elección municipal de Antopacasta yo sé que están esperando esos resultados así que tranquilos acá ya se pregunta la elección de gobernadores que se realizarán el domingo 27 de octubre ¿por cuál de los siguientes candidatos inscritos piensa usted votar? Marcela Hernando 21,8% a un alcance esta elección tiene segunda vuelta para hacer ese alcance Marcela Hernando 21,8% Ricardo Díaz 11,4% y Fabiano Sandón 10,8% estoy leyendo los tres primeros igual está la sensación ambiente acá al menos lo hemos conversado Marcela Hernando cuando tanto entró a candidatura no iba a hacer una candidatura testimonial ni mucho menos si es que lograba llegar a la papeleta que era yo creo que el principal desafío en su momento que tenía Hernando y segundo que me explicabas que en este periodo de medición es donde Ricardo Díaz estaba con un pie afuera por la mala inscripción en el CERVEL que logró subsanar 21,8% y 11,4% a ver en primera si me digo exactamente por esto es que eventualmente podría darse un escenario que los dos pasen a segunda vuelta que recordemos que los dos mayores votaciones pasan a segunda vuelta esta no es una elección por lista ¿qué hay? ¿cómo podemos leer este? bueno vamos despejando yo creo que el primer hallazgo efectivamente hay que de nuevo insisto nos estamos con una profecía acá esto es una foto que va entre que comienza el levantamiento de la encuesta el 20 de agosto y que termina el 11 de septiembre ¿ok? esa es la foto ya lo que vaya a pasar hacia el futuro bueno lo veremos el 27 de octubre exacto ya por lo tanto no estamos diciendo que nadie ha ganado y además que esté una elección como tú mismo lo has dicho con dos vueltas lo primero hallazgo primero claro encabeza Marcelo Hernando ¿no es cierto? segundo esta es una elección donde nadie va a tener el 40% o más ah claro ya por lo tanto va a tener segunda vuelta que recordemos para la gente que esta elección el 40% la única forma que se saque en primera vuelta es que alguno de los candidatos logre 40% claro entonces probablemente aquí vas a poder entender mucho de los mensajes de algunos candidatos ya con otros referentes claro ya porque ya están pensando dijéramos que se va a pasar a segunda vuelta ok entonces yo creo que ese es el primer tema yo yo creo que todavía esta campaña está en pleno desarrollo ya faltan todavía tres semanas pero es importante la ventaja la aprovechó la aprovechó muy bien quien va a la cabeza ya y como lo estábamos discutiendo probablemente las redes sociales hubo una importante cantidad de esfuerzo en el tema de los medios de comunicación de empezar la campaña tempranamente de construir lo que tú dices un relato que enganchó con las personas y de que efectivamente aquí varios de ellos son personas incumbentes bastante conocidas en la región ahora en esta elección la verdad que no podía ser para ser candidato a gobernador regional tiene que ser un actor regional ya que tenga que permita cierta ventaja o sea tiene que haber sido conocido en toda la región es difícil que vamos a encontrar que cualquier persona pueda porque es difícil por ejemplo yo creo que aquí hay muy buenos candidatos por ejemplo pero que les va a costar más van a tener que hacer un mejor esfuerzo mayor esfuerzo por ejemplo Fabiano Sandón él es conocido en Antofagasta pero va a tener que insertarse muy fuerte en Tocopilla en la provincia del Loa pero hay otros hay otros actores o actoras acá que tienen una fuerte ventaja en términos de que son actores ya conocidos en toda la región entonces el grado de conocimiento aumenta mucho más y el área de influencia electoral de esa persona es mucho más potente que alguien que solo es conocido en Antofagasta o solo es conocido ¿no es cierto? en una provincia en particular Fabiano hubiese sido buen candidato alcalde porque su trabajo desde el grado de conocimiento su fuerte de hecho la fundación que creo es Antofagasta segura no es Taltar segura no es Calama segura no es Tocopilla segura o sea su base electoral siempre estuvo radicado en la comuna de Antofagasta de que se me hace pensar que hubiese sido no sé si ganador pero sí una figura más competitiva pero claro como gobernador tú tienes que abarcar toda la región y lo que conversábamos en la región hacerse conocido es caro es caro ahora no hubo un mal resultado o sea eventualmente en esta predicción de tercer lugar para alguien que va independiente no hubo un mal resultado o sea yo creo que es un gran resultado ¿no es cierto? no habiendo tenido nunca una posición ejecutiva directiva en la región no habiendo sido alcalde no habiendo sido parlamentario no habiendo sido un ejecutivo ya él lleva la tercera posición e ir respirándoles dijéramos en el cuello a los principales incumbentes dijéramos yo creo que un gran lo mismo a ver yo diría que lo mismo hay candidatos por ejemplo como como que queda claro dijéramos que ese fue el costo de una mayor división también en la derecha que costó en los candidatos ¿no es cierto? de derecha ponerse a acuerdo les está pasando la cuenta la fragmentación dijéramos les está pasando la cuenta en términos de que divide aquí sí que se nota dijéramos la división de la votación claro sí porque cuando uno dice mira la primera que decíamos acá si fuera la elección presidencial gana acá pero de los candidatos a gobernador regional los tres no son de derecha o digamos formal o del listado está Marcelo Hernández Ricardo Díaz y Fabián Osandón sino que empiezan desde el cuarto puesto hacia abajo yo el otro día reflexionaba esa cuestión y yo no entiendo la elección de gobernador regional porque si en la municipal que ya vamos a ir para allá ya vamos a ir para allá ser de un militante un partido es una mochila es una mochila creo yo digamos pero la gobernadora regional pareciera que ser de un partido político es un atributo porque uno ve Marcelo Hernández autoproclama con justa razón política y como dice mira yo soy la candidata a la concertación pero orgullosa en voz alta Ricardo Díaz cuando lanza a su compañía le dice yo soy el candidato del oficialismo entonces a mí me cuesta entender qué es lo que la gente la misma que ver a la una que entiende yo creo Jorge que son elecciones distintas sí ya primero la elección local de alcaldes versus la elección regional de gobernadores sí ya y donde la gente valora distintos atributos en unos y en otros ya probablemente lo que valora en el caso de los alcaldes es el conocimiento de las personas claro ya el que la persona por lo tanto el invento o el desarrollo de un personaje es muy potente ya con lo cual relaciona al candidato en el caso de los gobernadores es distinto yo creo que las personas lo que vinculan con un gobernador es su trayectoria ya ser un personaje conocido su trayectoria su gestión ya yo creo que es lo que más la gente valora que es diferente que en el caso de un alcalde donde tiene que ver con atributos más bien personales ya de el candidato entonces son dos elecciones en una pero que son distintas donde yo valoro distintos atributos ya de la de los candidatos vamos a ir ya sé que a la otra comuna no le gusta pero la madre de todas las batallas al menos para los medios está entretenida que es la elección municipal de Antofagas yo creo que esto va a ser motivo de hecho ayer estaba con gente en departamento de economía de universidad local y decía mira si se da el resultado que yo creo que puede darse que es una eventual reelección de Jonathan Verasquez hay que analizarlo con más profundidad qué es lo que quiere la gente digamos el lector pero está entretenido mira en la elección municipal que se realizara el domingo 27 de octubre le pregunto a esta encuesta y dice usted votará para que la cantidad de personas que votará para que continúe el actual alcalde de la comuna ah ya pero esta es la comuna en general o sea si en esta respuesta está incluido me imagino que el calameño que dice sí votaría por el mismo alcalde ya el 54% de los encuestados en las distintas comunas de la región votaría para que el actual alcalde que está en ejercicio en alguna de esas comunas sea reelecto en tocopilla no 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 en esta en las escrituras municipales que se realizarán el domingo ah según comunas ah no es santofagal ah tienes toda la razón ya disculpa acá vamos de nuevo en el caso en el caso en el caso de tocopilla el 54% de la gente va a votar para que continúe el cual la actual la actual alcaldesa en este caso no así no así mira en calama solo un 21% votaría para la reelección del actual actual alcalde que es el excepto amor y en Antofagasta solo un 19% votaría para la reelección de Jonathan Velasquez cuando van a la pregunta dicen usted votará para que cambien al actual alcalde de la comuna el porcentaje más alto también se da en Antofagasta con un 45% de los encuestados dice que va a votar para que cambien al actual alcalde de la comuna que en este caso Jonathan Velasquez y luego donde hay una mayor cantidad de indecisos respecto a esta pregunta es la ciudad de Calama con un 53% ya pero vea en vea tres láminas a la vez esta vamos con la siguiente esta después cuando habla de conocimiento vamos con conocimiento espere el personaje no es cierto el actual alcalde por lejos por lejos es el más conocido 89% conoce de los entrevistados dice conocer al alcalde Jonathan Velasquez recién quien le sigue ya 32% que es Daniel Aviles del PTR de un 89% a un 32% o sea más de 50 puntos de diferencia el alcalde es muy conocido ya en la comuna de Antofagasta y de nuevo pero la hora de votar fíjese contraponga el 45% decía que votaría por cambiar a Jonathan Velasquez pero a la hora de votar votan por esto ya conocido y y vamos a la pregunta y hay una mayor preferencia según esta encuesta que es una foto del momento repito no es una profecía ya que da por ganador no es cierto o votaría por Jonathan Velasquez dice en la próxima elección entonces ya leímos grado de conocimiento por las nubes 89% casi una figura nacional tendría ese porcentaje acá en la región o sea que 9 de cada 10 personas conozcan a la persona es algo que cualquier político haría lo duda ¿sabes Cristian? Jorge yo creo que aquí hay un fenómeno yo creo que uno tiene que separar lo que a uno le gustaría de lo que es la realidad actual si uno la quiere conocer y comprender yo creo que mis opciones personales tienen que quedar a un lado y tratar de entender y reconocer que probablemente hay actores de la vida pública que están nosotros siempre le criticamos a los políticos que no que no que no se vinculan con las personas que no conectan no tiene por qué conectar conmigo claro tiene que conectar con la gente claro y yo creo que lo que está pasando o puede estar pasando acá es que Jonathan Velasquez en los tiempos actuales sí de de donde hay mucha divorcio entre la política y la gente ya él conecta bien con la gente ya y tiene un lenguaje y ha desarrollado un lenguaje y un relato ya que probablemente los políticos no han tenido la misma velocidad ya para estar a la altura porque según esta encuesta resultado en esta fotografía dice la próxima elección de alcalde de Antofagasta que se realizará en octubre por cuál es una lista cerrada con nueve candidatos dice ¿con cuál de los candidatos inscritos piensa votar usted 27.4% Jonathan Velasquez y le sigue con un 10,6% Sacha Rasmilic y un 10% Selayne Portilla es mucha diferencia respecto al segundo vuelvo a decir esto es sí 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 una foto de un momento ahora en la derecha oye se van a agarrar a va a ser una masacre respecto a que ¿dónde van divididos en la municipal de Antofagasta? pero perdón Jorge aquí no queda en evidencia esa fragmentación sí claro o sea fíjate si sumas todos los candidatos de derecha militantes obligados ideológicamente da más del 27 exactamente da más del 27 se van a pasar la cuenta ya pero bueno es un positivo para otro capítulo pero también yo creo llamar la atención de que en el fondo claro yo con uno cuando habla con gente de la política no entienden esto no ya dicen pero cómo si está pasando esto está pasando este otro etcétera por qué ocurre bueno pero eso lo opina un grupo muy pequeño en Antofagasta ya que puede estar más informado pero también que tiene intereses más fuertes con respecto a ciertos personajes a ciertos candidatos ya en cambio yo creo que probablemente hay otros actores que han salido de esa caja ya y que hoy día se están moviendo en mayor conexión con ese público más grande del voto obligatorio del voto obligatorio ya que los políticos no los políticos quisieran que la gente hiciera lo que ellos quieren tú te saltaste una lámina en que se pregunta sobre la decisión cuál relación hay entre los partidos y la decisión política ah si lo tenía a mano de esa edad ya que está más adelante las preferencias o sea el ser mientras tanto porque si es un relato que ha levantado Jonathan Belas que desde el principio primera elección era antipartido cuán importante su identificación con un partido político específico para decidir votar por un determinado candidato en las elecciones la verdad la verdad la verdad es que un más de la mitad de la población o sea yo diría casi el 70% de la gente los partidos tienen nada o poca incidencia de aquí para allá suma 39 14 28 o sea casi un 80% del electorado dijéramos la opinión de los partidos no es incidente en su decisión al momento de ir a votar por alguien entonces claro para la gente de la política para los opinólogos ya etcétera nos gustaría mucho que la gente votara porque nosotros le decimos que voten ¿no es cierto? pero yo lo que creo que la capacidad que han tenido algunos algunos actores es salirse de esa caja ya y enganchar con ciertas con ciertos relatos en que la gente sí engancha y que tiene que ver con las características ya de nuestra región de nuestra población y de nuestro electorado en el norte de Chile ¿qué es lo que es el electorado? ¿qué características tiene en una región minera como la nuestra el electorado? yo creo que es distinto el de la zona central pero hay otros aspectos que son muy globales en que las personas ya no están votando por la política las personas casi ya no están votando por los programas pero si lo viste en Estados Unidos el debate que hubo entre Trump y Kamala Harris ¿qué fue? no fue sobre programas ya hablaron muy pocas cosas ya en materia de contenido ya entonces imagínate hoy día los debates sobre elecciones ya casi no son sobre contenido y son sobre otras cosas y el alcalde ahí dijéramos tuvo ha tenido la capacidad de generar un relato en torno de algo que tiene que ver con nuestro estado actual de la sociedad ya inventó un personaje que en el fondo ha servido de puente ahora uno tiene que preguntarse bueno ¿qué pasa en esta región con nuestra sociedad no es cierto que solo un gato perdón no tengo nada contra los gatos al contrario ya tiene esa capacidad de unirse porque en el fondo lo que hace el alcalde recuerde otros tiempos ¿qué dijo Adaro? Adaro dijo desde Coloso hasta Juan López eso ¿qué es lo que era? en el fondo yo uno yo vinculo yo integro hoy día lo que integra es un gato a distintos sectores de la sociedad que permiten el resultado que está mostrando entonces yo creo que esto es un debate más profundo que hay que mirar más bien con un contexto de presente de redes sociales de lo nuevo dijéramos no de lo viejo mira yo lo discutía bueno todos los que hemos tocado la la elección municipal de Antofagasta es la que más ánimos caldea en los grupos que uno tiene de Whatsapp uno toca el tema y es muy difícil que alguien tenga una postura neutra etcétera yo siempre planteaba en estos grupos que tengo un amigo de ese mira hay un error que comete la clase política en general que es enfocarse en el síntoma y no la enfermedad yo creo al igual en Argentina con mi ley acá en Antofagasta Jonathan es un síntoma no es la enfermedad nadie puede culparlo a él por ganar una elección no por supuesto la pregunta es ¿por qué los otros contendores en una estructura mucho más armada mucho más de años en política no lograron conectar creo que decías tú también con la gente tal fonte que la gente vea en ellos una opción de gobernabilidad comunal él es el síntoma pero cómo porque además la izquierda logró una cuestión que era muy interesante que acá y hay que decirlo Pablo Iriarte figura con un 4,8% seguido incluso después de Daniel Avilés del PTR la izquierda logró por primera vez yo creo en el último año ironía se me hiciste una primaria que fue en términos muy amistosos hagamos memoria para las mismas esta fue muy amistosa en términos muy amistosos con un 4,8% Iriarte ¿qué hace con relación con lo que decías de los partidos políticos? que la gente dice no lo mismo no hay un rechazo a los partidos políticos ¿cómo leemos? bueno porque yo creo que aquí no es muy interesante la elección de Antofagasta de lo que va a ser porque yo creo que igual marca Jorge cierto hallazgos que son nuevos no solamente para nosotros en Antofagasta sino que incluso para el país de cómo se mueve esta región una de las regiones más globalizadas ya en el país y cómo se está moviendo el norte ya en este tema entonces yo creo que aquí en el norte y en Antofagasta están ocurriendo ¿no es cierto? innovaciones políticas ya que no están ocurriendo en otros lados que están ocurriendo en Estados Unidos en otros lugares y que están ocurriendo acá y que a nosotros nos cuesta reconocer y sobre todo a la gente más tradicional más de la política como te digo que nos gustaría mucho a los opinólogos etcétera que la gente hiciera lo que uno le dice pero ya la gente mayoritariamente y generalizadamente ya no está teniendo esos comportamientos entonces ahora sí creo que lo negativo que se expresa es que ya no es una lucha de ideas no es una lucha por mejorar la vida o la calidad de vida de las personas y creo que eso termina finalmente cuando no se hace eso termina debilitando la democracia ya no es una pelea en ese plano esta es una pelea en otros planos de actuales ya de redes etcétera donde hay personajes que enganchan actores que enganchan candidatos que enganchan mucho mejor por lejos que otros que les cuesta más ese lenguaje porque hay que entender a ver datos objetivos más allá de que eso no es objetivo pero dos objetivos por los cuales uno podría tratar de entender este resultado de una eventual reelección de Jonathan Velasquez en base a esta encuesta donde figura muy disparado con un 27,4% respecto a quien le sigue con 10,6% que es Sacha Rasmich uno puede objetivamente plantear de por qué la gente qué cosas no le atribuye a Jonathan Velasquez objetivamente nadie vota por Jonathan Velasquez o creo yo me estoy aventurando personal por la cantidad de proyectos que ha generado porque sin duda objetivamente es un talón de aquí entonces va a tratar de entender el elector de Jonathan Velasquez no lo deben votar por los proyectos porque no no hay proyectos objetivos y él nunca prometió proyectos es una anomalía en función como candidato nunca prometió un proyecto nunca lo prometió ya proyecto tampoco por gestión porque de alguna forma efectivamente estaba envuelto en una serie de hechos que ponen en cuestionamiento su gestión municipal estoy planteando como datos hasta ahí entonces la pregunta es que sí le ven yo creo que ven una persona que no es la política contra la cual los antofagastinos están divorciados o sea si hay una comuna que una de las primeras comunas que se empieza a divorciar en el país de la política es antofagasta ¿qué fue la elección de Adaro? claro independiente y eso fue hace muchos años 20 años ya eso fue entonces primero yo creo que es una rebelión de la gente contra la política porque creo que los políticos en antofagasta lo han hecho muy mal lo han hecho mal o sea la región la comuna no ha avanzado con la política ni con derecha ni con izquierda lo que debería haber avanzado una de las comunas probablemente inserta en la región más rica de Chile o sea ¿me entiendes o no? o sea la gente yo creo que pone la balanza eso y los políticos no han funcionado para antofagasta yo creo que eso a la política le ha costado mucho esa autocrítica digerir ya y yo creo que en antofagasta va a seguir ganando independiente por mucho tiempo mientras la política no sea capaz de hacerse esa autocrítica tanto para el lado de la derecha como para el lado de la izquierda bueno que falla que ha fallado acá no es cierto que los partidos no están funcionando porque si uno lo ve desde afuera este era un candidato estamos hablando en supuesto o sea falta la elección real pero que tú lo miras desde la mirada política tenía muchos elementos para ser un candidato ganable si tú al momento diseñas la campaña mira tiene mala gestión no hay proyecto habían un montón de cheques que no lo hacían un candidato fuerte o lo hacían eventualmente al principio de esta cuestión un candidato volteable se podía ganar la municipal y uno te acordás que uno conversaba en el mundo político hace dos años atrás y todo coincidía que mira se podía ganar pero fue tal el desorden en ponerse de acuerdo que yo creo que fueron los factores esta es una bolada mía pero se vio tan ganable la municipal de Antofagasta que fue aquello que generó la división en algunos sectores como en la derecha distintos cuando tú tienes una elección donde tú crees que nadie va a ganar tenés que estar rogando para que se presente alguien a candidato pero cuando tú ves algo ganable empieza a crecer la ambición de todos bueno tú has identificado yo creo el punto yo creo que probablemente esta elección se está viendo como que estaba tirada ya que era muy fácil y por lo tanto cuando ocurre eso el incentivo para que surjan muchos candidatos es muy alto y yo creo que eso terminó traicionando probablemente e impidiendo que probablemente la derecha que a lo mejor tenía las mejores incluso posibilidades posibilidades de ganar terminara dividiéndose está interesante el resultado terminara fragmentándose ya disculpa porque esta fragmentación es profunda o sea lo que te quiero decir es que en el fondo en este resultado probablemente estamos estamos conversando de algo hipotético sí 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 hipotético de la fotografía que todavía no ha ocurrido y en una de esas tal vez no ocurre porque la dinámica puede ser mucho más profunda pero en el fondo aquí concurren muchos elementos lo que estoy diciendo Jorge que aquí no hay una sola respuesta ya aquí hay varias causas que puedan estar dijéramos incidiendo en lo que tú estás viendo acá ya varias causas uno que tiene que ver con lo que tú apuntas o lo que yo decía que tiene que ver un poco con el con el progresismo y la izquierda lo que tú estás diciendo lo que le pasa a la derecha etc ya frente a un escenario en que parecía que todo estaba dado es que yo me acuerdo tú también conversaste con políticos y te acordáis conversaste dos años atrás seguramente con cualquiera derecha era el que llega a la lista el que gana o sea ese da por hecho si no era un no era tema no era tema y eso generó que todos quisieran ser ahora yo creo Jorge también que hay una cosa que nosotros a lo mejor partimos con una hipótesis en la cual estamos mal por eso yo creo que nosotros dijéramos los que hacen análisis que dirigen programas etc tienen mucha información pero muchas veces esa información dijéramos termina oscureciendo el panorama porque uno dice bueno pero se está pasando todos estos elementos ya como va a poder seguir adelante bueno sigue adelante porque en el fondo con voto obligatorio quien vota es una persona que está muy alejada de saber si se construyó o no se construyó el proyecto no es cierto de la avenida ejército no es cierto o si la verdad que hay una precarización muy grande de muchos espacios públicos donde se ha puesto poca atención por parte de la munición eso es evidente ya es evidente ya entonces a mi me da la impresión que en esta elección y en esta encuesta opina y vota mucha gente que está fuera de la caja ya y que no ve lo mismo que estamos viendo nosotros y que ve otras cosas que son más valiosas para esa persona que estar informada probablemente ni está informada de los proyectos o de los proyectos que no se hacen en la comuna de Antofagasta y que más bien le genera adhesión otros aspectos ya de la figura probablemente del alcalde que nosotros no estamos viendo mira hablaba con una ex autoridad también y me decía mira la ventaja y desventaja a los alcaldes es que a los alcaldes le atribuyen todas las obras como es muy difícil me decían gente de gobierno es muy difícil que tú logres explicar que esta obra en realidad no al alcalde así como le atribuyen todos los males de los cuales algunos tienen o no y gerencia otras no tienen pero le atribuyen todos los males también le atribuyen todos los bienes y eso es muy difícil separar por parte del gobierno bueno esa es una tensión permanente entre los gobiernos y los alcaldes y históricamente en la comuna de Antofagasta la capital regional yo me acuerdo en la época antes del 2010 ya uff mucho tiempo ya pero por ejemplo con todo lo que fue las obras bicentenario ah claro entre el gobierno sí y el municipio de Antofagasta los hospitales las playas artificiales la costanera o sea ya eran obras del gobierno eran platas del gobierno nacional regional etcétera pero yo diría que se las atribuía o sea había 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 una tensión una disputa muy fuerte sobre la autoría entre gobierno y gobierno local municipio bueno Antonio Sánchez me comentaba cuando él era presidente de la Cámara de Comercio pero en esa época seré mi economía me comentaba que en esa época estaba Pedro Araya Ortiz ya fallecido gran alcalde gran alcalde yo diría uno de los grandes alcaldes del siglo del siglo 21 siglo 20 de hecho el último militante de partido al momento de ser electo porque Marcelo Hernando fue electo independiente el último alcalde de partido político digamos militante de partido político al momento de ganar la elección fue Pedro Araya Ortiz bueno me contaba Antonio Sánchez que iban a inaugurar no me acuerdo que era una obra del gobierno por todos lados me decía le avisábamos que el día miércoles íbamos a inaugurar y mejor llegaba el día martes montaba un escenario festejaba inaugurada la obra que era el gobierno y listo o sea la técnica es antigua esa disputa respecto a quién es la obra oye estamos llegando hoy nos queda poco tiempo ya vamos a avanzar a la elección municipal de Calama ándate cabrito podría decirme si usted conoce o no conoce a los siguientes candidatos lidera en grado de conocimiento el actual alcalde Eliezer Chamorro seguido por Daniel Augusto Eliezer Chamorro con 86% y Daniel Augusto con 66% bueno Daniel Augusto fue alcalde en su momento de ganar en la próxima elección con una lista cerrada ¿por quién votaría usted para alcalde? 38,2% por Eliezer Chamorro esto es antes del caso audios como se ha denominado y en segundo lugar con un 31,3% vuelvo a repetir la cifra para los que están escuchando el podcast Chamorro con un 38,2% y le sigue Sergio Marmi del PDG con un 31,3% ¿cómo se explica esto? bueno yo creo que ahí tengo que decir ya toda esta cifra a ver aquí se da una dinámica creo que se va a dar una dinámica Jorge en que estamos en las semanas probablemente más dinámicas de una elección por lo tanto los resultados que nosotros estamos publicando pueden tener pueden mantenerse o pueden tener grandes cambios ya ahora yo creo y que me llamó la atención que tú porque yo tampoco me lo explicaba ¿qué está pasando en Calama que un alcalde que parecía tan a la cabeza con tal grado de conocimiento ya ves que el grado de conocimiento no necesariamente explica hay que matizarlo ¿qué está pasando? y creo que tú publicaste antes de ayer ya una crónica ya que explica un hecho que está ocurriendo en Calama ¿no es cierto? y que creo que eso que nosotros estamos más lejos puede ser lo que está definiendo el ambiente local yo me acuerdo me acuerdo hace muchos años que pasó eso mismo en Calama entre cuando era candidato alcalde Esteban Velasque y Arturo Molina y había un un periódico que se llamaba algo así como el zorro polémico el polémico el polémico ya 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 y saca denuncias y denuncias y denuncias en un determinado momento y que yo creo que terminaron impregnando ya el micro microsistema electoral local y me da la impresión de que el tema que publicaste puede estar teniendo alguna incidencia en el micro clima electoral de Calama el ahora son hechos contingentes que pueden cambiar perfectamente una elección tres semanas antes ahora el PDG lo interesante del PDG que yo siempre he tenido mi no diferencia pero mi análisis un poco más crítico del PDG que yo digo siempre al PDG donde yo siempre le veo más fichas que le puede ir mejor son los proporcionales por lista que en las elecciones directas excepto ya viendo este resultado excepto ya en Calama en Calama debe ser el primer resultado o sea yo siempre creo que el PDG le va a ir mejor en la elección de concejal y core como también a la derecha yo creo que le va a ir mejor en la elección de concejal y core en la proporcional por lista que en las elecciones directas pero en este caso sorprende lo de el candidato al PDG hoy nos quedamos casi sin tiempo a ver Tocopilla antes de decir Tocopilla Tocopilla está como menos debe ser un resultado más abultado diferencias salvo que la candidata yo creo que ahí hubo sí un un hecho contingente que fue el fallecimiento del ex alcalde Luis Moyano que le mandamos un abrazo a la familia porque esto dice la próxima elección del alcalde Tocopilla por cuál de los siguientes candidatos usted votaría en una lista cerrada Lúdica Courtovich que es la actual alcalde independiente con un 50,9% y seguido por Daniela Vecchiola con un 17,3% muy atrás tendría que matar un panda bebé en la plaza pública Lúdica porque no salga al menos con esta diferencia no claro tampoco le recomendamos que lo haga pero yo creo que efectivamente si en algún momento efectivamente hubo una competencia fue la del ex alcalde Moyano ya por lo tanto hoy día uno podría pensar que tiene el escenario más despejado en términos electorales para salir electa ya por la distancia que que haya ahí esta es la última encuesta del IPP de cara a la elección ya no hay más legalmente me explicaba que no puede haber no hasta el 12 se pueden publicar encuestas y se puede hablar de encuestas y de números ya hasta el 12 de octubre después tenemos VEDA ya tenemos VEDA en cuanto a encuestas hasta el 27 de octubre 15 días antes ahora ya estamos llegando al fin pero al otro día de la elección municipal la parlamentaria que algún día vamos a invitar posterior a eso oh cabrito esa elección parlamentaria respecto a como decíamos quien alguien puede perder ganando no en general para algunos candidatos que no necesariamente gana pero que les fue muy bien porque yo diría que hay algunos candidatos que tienen plan A y plan B no es cierto una efectivamente que me vaya bien en la elección municipal me perfila la parlamentaria pero y ahí te pregunto acaso muchas veces el electorado ya no percibe que en el fondo hay un fin instrumental de parte de un político con respecto a un cargo y que no es finalmente lo que persigue sino que también persigue el poder en sí mismo o sea como vas a ser buen alcalde ahora me dicen mira también voy a ser buen diputado o sea es como maestro de tasquilla me entiende que hay o sea esa foto ya está sacada por mucha gente de los fines instrumentales que tiene un cargo además lo interesante de la parlamentaria que se viene después de la municipal es que depende de los partidos políticos ya no es una elección directa ya que alguien diga yo voy a ir independiente solo matemáticamente por la fórmula que ya hemos explicado que no te da o sea que no hay espacio para que alguien solo le gane una lista entera depende de los partidos y además entre ahí hay una competencia donde están todos los cupos llenos o sea quien tiene siempre primera opción dentro de los partidos políticos es quien va a la reelección entonces ahí viene el drama de las regiones ¿por qué? porque en el fondo los cupos ¿dónde se deciden? en la región o se deciden en Santiago entonces todo la política se desplaza hacia el centro y no está en la región entonces perdón y ahí es donde la gente también ve que en el fondo que los actores y los personajes al final también son actores débiles frente a un poder que es superior que es el centralismo muchas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros Cristian en este espacio especial que hicimos para analizar la encuesta del IPP que cumple 10 años así que muchas gracias encuesta además que hizo feedback research muchas gracias muchas gracias Jorge por la invitación y muchas gracias a todos los lectores ya y televidentes de este programa de Timeline muchas gracias y a ustedes lo recordamos que este capítulo va a quedar alojado en nuestro Spotify y en las redes sociales además en Timeline.serie nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Café TL adiós las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de T.L. Antofagasta